Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde me estés viendo, donde estés sintonizando este tu canal, la Eneo Jack. Yo soy Eneo Jack, como todas las noches o como todos los días, ¿qué me ves? Pues bueno, el avance número 6, Crónicas de Guerra, capítulo 6, llamado Atrapadas. Bueno, pues en este capítulo es más que suficiente el nombre o el título para que ustedes se den una idea de lo que se va a tratar. Pues Crónicas de Guerra, capítulo 6, Atrapadas, ya estamos en la historia entrelazada de la parte de las chicas. Bueno, pues en los primeros 5 capítulos vimos a Eneo Jack y a Carlos, esposo de Mari y al hijo y padre de Allison. Y a Eneo Jack, novio, amante, esposo de... Laura. A ver si cambié los nombres y se me... con chimbla con la historia original. Bueno, pues en esta parte de la historia, desde el capítulo 6, empieza la parte de... la crónica de Laura, Allison y Mari. Cómo se conocieron, cómo fue todo. Bueno, pues al parecer al inicio de este capítulo, ellas están atrapadas en un cuarto. En un cuarto oscuro, donde se van a empezar a conocer y desde ahí empieza la crónica de ellas. Bueno, pues en este capítulo vamos a saber lo que fue para Laura, lo que fue para Allison, cómo comenzó para cada uno. Bueno, pues en esta parte nos vamos a enfocar a... ¿cómo se llama? A Laura. Después de esto, que es la esposa de Eneo Jack. Después de esto, vamos a enfocarnos otra vez con los muchachos. Después de eso, vamos a retomar otra vez a las chicas. Pero con la historia de Laura, porque cada personaje tiene una historia y creo que merecen ser. Aunque esto fue Crónicas de Guerra, nació cuando yo tuve una pesadilla, que al inicio se llamaba Tuve una Pesadilla. Tomó el nombre de Crónicas de Guerra porque empezó a avanzar la pesadilla. Conforme pasaron las noches, la pesadilla donde se quedó continuó la noche que sigue. Y bueno, pues eso fue muy extraño. Yo de esta forma empecé a espantarme. Pero después leí en los libros de sueños y todo, que es algo natural que muchas personas lo tienen. Que a muchas personas les pasa frecuentemente. Bueno, no muchas, a ciertas personas les pasa frecuentemente. Bueno, el punto de eso es que todos los personajes están basados en una parte de mi vida. Alguna mujer, alguna persona está basada, casi todos los personajes, en una persona que conozco. Y bueno, pues, a excepción del personaje Carlos, ese es el único que de plano sí no supe ni quién chinga sea. Pero pues, apareció en el sueño. Y pues lo agregué. Bueno, como también está Crónicas de Guerra capítulo 6, también vamos a ver algo de la personalidad de Laura. Que creo que todas las esencias de los personajes tienen que tener una personalidad, una característica. Y bueno, pues en este caso, ésta tomó la característica original que tiene la persona basada en este personaje. Espero que les guste. Y pues esperen la entrega de capítulo 6. Pueden visitar en mi Facebook, NeoJackChefIron. En ese ya, ahí en mi Facebook, ya estamos estrenando hasta el capítulo 8. Obviamente escrito, no hablado. Pero sigo esperando que más personas se animen o que personas de aquí, de mi estado o de mi ciudad, se animen. Google Morelos. A estar con este proyecto conmigo en cuanto a las voces. Recuerden que necesitamos dos voces mínimas de hombre, dos voces de mujer. Que en este caso es lo que se está grabando. Ya empezamos a grabar las voces de mujer. Y pues creo que para estos capítulos sí voy a necesitar dos mujeres. Pero pues mientras tanto, disfruten los demás capítulos. Esto es NeoJack, yo soy NeoJack, crónicas de guerra, capítulo 6, atrapadas. Hasta la próxima. Buenas noches, buenos días.